What's my name? What's my name? What's it? What's it? Mike y Akela ¿Quién es Akela? No lo sabemos, vamos a verlo Bueno, sí lo sabemos Ah, no me digas, pensé que nomás estábamos aquí para... Bueno, Cami siente que le va a caer mal Akela Yo siento que le va a caer bien, o no sé Estoy segura que me va a caer mal Akela y Robin ¿Qué? ¿Por qué Robin? ¿Qué tiene la culpa Robin? Porque no me gusta su voz Ok, está bien, perfecto Ok, bueno Pues bueno, vamos a empezar Sí Porque es tan alegre que le pasaba Porque este es un capítulo especial Es un capítulo muy bonito No sale Raptor Ok ¡Ay, miramos unos pollos! Se fueron los pollos Ok, no me duró ni cinco minutos ¿Lo estás viendo? Sí, estoy viendo Es que no me informaste que lo estabas viendo ¡Ahí está Akela! ¡Hey Robin! Perfecto, terminamos el capítulo, adiós ¡Adiós! Ya tenemos miniatura Ya vimos lo que queremos ver Akela, de espaldas ¡De espaldas! Hoy le siento medio bajo el tono menos Me parece que no hayas aprendido en nada ¡Eh, no es verdad! He esquivado el primer rayo El primer rayo era una distracción ¡Mentira! ¡Has fallado! No te sirve de nada ser tan rápido Si no puedo adivinar lo que vas a hacer ¡Ah, es cítico! Has acertado de casualidad De enemigos y así Pero vamos a ver si es cierto otra vez Verga, se van a matar al Mike en la práctica Es que sí, no va a sobrevivir ni esto ¡Hey! ¡Mike! ¡Soy yo! Digo, ¡es Robin! ¡Un pollo! ¿Por qué Mike? ¡No sabes lo que nos ha costado! ¡Ay, tiene pecas! ¡Hay que ver lo que has crecido! ¡Ay, tiene pequitas! ¡Qué hermosa es la voz de Akela! ¡Me gusta mucho! Lo único de Shanta de Akela ¡Oye! ¡Casi que prefería al otro! ¡Viste! ¡Cae muy bien! ¡Qué graciosa es! ¡Ya nadie me llama Akela! ¡Más gordo! ¿Qué? Ok, gracias Akela Akela, me encanta ¡Sí! ¡Claro! ¡Mike! ¡Te hemos buscado por todas partes! ¿Dónde has estado? Pues qué pésimo trabajo ¿Hola? ¿Ah, sí? ¿Y dónde está ese humano? ¡Se murió! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Cortes comerciales! ¿Sabías que más del 70% de la gente que mira el canal no está suscrita? Si tú eres parte de ese porcentaje Te pido por favor que te suscribas y actives la campanita Me ayudarías muchísimo Además que no te arrepentirás También te pido que te des una vuelta por mi canal de Twitch Ya que ahí estaré haciendo directos más casuales y frecuentes Dicho eso, ya puedes seguir el vídeo ¡Sí! ¡No, no, no fui yo! Yo no tuve nada que ver con su muerte Fue un rayo Que salió de Mike Pero es por culpa de los dos Mike Es que lo como de... ¡Qué linda! Es adorable, ¿y ves? No te puede caer mal ¿Entonces ya no vives con él? Pues no, porque está muerto ¿Cómo va a vivir con él? Aquí la que ha vivido No soy un animal doméstico No soy un animal doméstico Primero vives con un humano Luego con otro humano Robin, ¿qué es? Robin es un pájaro Los que están vivos siguen siendo mis amigos Ah, ese no Te entiendo Oye, esa zarpa Que me desnudas Yo no vi un solo capítulo En el que las mencionara siquiera Ah, no, sí, el primero Y no era él Era Mike Jackson Si olvidó de nosotras En cuanto escapó del laboratorio ¡Cierto! Eso no es verdad Creí que estabas muerta tú Pero a Robin sé que la busqué ¿Qué? ¿Eh? Ahorita es Monterrobin Sí, soy Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se supone que tenía que pensar? Me he desvivido para encontrarte No he hecho más que trabajar Para salir adelante buscándome la vida Te quiero aquí a la calle Adóptame Bueno, eso no es del todo cierto Ahí está Está mintiendo Kukichi ¿Cómo? Por favor, no me comparece a aquella con Kukichi Oye, ¿usted no venía con un gato? Aisla, no olvidarlo Si compararon ¡Saita! Te dije Te dije Tenías que conocer a la tienda Oye, estaba acompañando por toda la tienda Aquel era un gato No, espera Pues sí, aquel es un gato ¿Cómo dice? Algo así Es que acabo de recordar que ya tengo bollos Por eso me gusta, es azul Lo que necesito es pan Ah, no se preocupe Yo se lo doy No, lo he pensado mejor Me llevo los bollos Sí Mira, qué bonita Ese sonidito que hace súper adorable Aquel amor No, de verdad Sí, porque brilla No lo necesito Ah, ya, ya, ya He sentido Es adorable Eso a mí me parece súper adorable Es sorridito Que cositas lindas Verga, se lo cargaron Y critican Mike Pero, ¿qué has hecho? Solo tenías que agarrar el pan Pues haberlo dicho Eh, ladrona Volvete aquí No me parece tan grave Sí, pero... Pero lo pagan Te lo pagaban Se lo lleva del supermercado Ya no Trolley murió ¡Tamadre, Aquela! Me encanta el ruidito Que hace súper kawaii ¡Ay, Dios! Es como muy adorable ¿De dónde sacó una máquina para poder hacer eso? No sabemos No estaba bonito el coche Tampoco se estaba bonito ¡Oh my god, Aquela! Se lo merecía Buena pregunta Buena argumento ¿Pero quién es tu amigo? ¡Ah, es verdad! Él es Mike.exe Pero yo le llamo exe A secas Es como yo Pero de otro universo Y más feo Ok ¿Lo dices en serio? Sí, sí Muy en serio Al principio pensé Que había venido a hacernos daño Pero luego resultó Es que a cierto nivel Sí No fue así como ocurrió Sí fue así como ocurrió Te explicas Horrible La amo Digo no Es que es muy amable Es muy bonita Sí, sí Seguro A ti te destruirá la primera Lo estás explicando fatal A ver Mi universo Es un reflejo del vuestro Así que hay otro Para una mejor explicación Vean los videos O sea Hoy le dio el patatus Se trabó Esa cara como de trabado De Amigo ¿Has hecho eso? ¿Me niego? No 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 ¿Qué te pasa? Las vas a asustar Es que es curioso Creí que aquel A.exe había muerto Y en realidad Es por eso que ahora sí que está muerta Como todos los demás No entiendo nada ¿Y eso qué tiene de gracioso? Verás Cierto Muy gracioso A mí me da mucho Ahora estaría en mi mundo Tomándome un batido de chocolate Con Trollino.exe Han pasado 200 años Trolli.exe estaría muerto Pues con sus nietos Sus bisnietos No porque los bisnietos ¿Cómo? ¿Tienes suerte de que tal ¿Y con nietos con quién? ¿Hola? Yo no estoy tan seguro de eso Un momento Timba ¿Qué? ¿Ese ship es real? Exacto Contigo es posible que logremos vencer Callece No soy sexes Pero en fin No No pienso entrenar con él Ajá Ella quiere que destruya el mundo Después de que te salve la vida Te has dedicado a descansar Y a vivir bien Pero si Sí, exacto ¿Por qué que la conducirle a los ojos No tiene pestañas Pero el ex de sí Pues comerme todo el chocolate Que compraba Vamos Proteger a la casa del cartero Y ahora entreno No me lo puedo creer Yo no he dejado de buscarte Y resulta que tú estabas Sentado en un sofá Viendo la tele ¿Pero qué culpa tengo yo De haber encontrado amigos? Estás enfadada Porque a ti nadie te quería En su casa Porque eres una arisca Ahí viene el momento No le hizo llorar Vámonos Robin Que mala onda Yo no la veo llorar ¿No le viste los agriditos? Ay, pobrecita Ah, pues muy bien Si no quieres ayudarnos No nos ayudes Mike ¿Qué? No la vamos a obligar, ¿no? Robin va a ser como un nuevo tutor ¿Yo? ¿Y ella no? Pues troll y se murió Ah, momento, Peppa O sea, que Aquela Básicamente controla el clima Y el Benavali Un huracán Oh my God Perdón, perdón Era necesario poner Controlar el clima A través de emociones Es un poder de mierda, gente ¿Por qué? Bueno, depende Si tienes muchísimo autocontrol Estaría genial Si eres como yo Como Peppa Como Aquela Exacto Poso una ventaja Y lo vendo todo el día Un huracán Un arco iris Y luego lloverían patos No sé por qué Pero lo haría Sí, era un gran amigo Lo echas de menos No ¿Y cómo es que acabaste viviendo con él? Lo sabía Que él no tiene poderes Del clima, al parecer ¿Me la cuentas? Depende ¿Tienes algo por ahí para mí? No ¿No? ¿No, Coli? ¿No? ¿Qué dice? ¿Puedes empezar a contármelo Si quieres mientras sigo buscando? No ¡Pfff! ¡Ah, pollo! Vamos No tienes nada más Dígote el pollo Eso es lo importante Es que creo que no buscaba Una lata de lentejas No, por Dios Lentejas no Es que sí, tiene toda la razón ¿Qué asco dan las lentejas? ¿Hola? No es cierto Cálmate No, amigo Muy bonito Muy bonito Muy buen capítulo La verdad Muy bonito Me cayó muy bien My.exe ¡Cami! ¡Cami! ¡Ey! Ya salgo los créditos Lo que significa Que deben suscribirse Me cae muy bien Cayó bien a Kela Pero los poderes de clima Le quitan puntos ¿Por qué? Porque son una mierda Esos poderes, Pinky-chan Y a lo mejor Tiene más poderes Ahorita nada más vimos eso Porque Seguramente Seguramente Es que en una batalla No sé cómo servirían bien Los poderes del clima ¿Sabes? Porque sería como de Se pega a sí misma Como de Ok ¡Lluvia! ¿Lluvia? Me saca un huracán Boda en un huracán Boda en un huracán Y aparece Bruno ¿Por qué? No, pero me gustó mucho Qué bonito capítulo Qué bonita es Robin Robin es muy bonita Qué hermosa es Bellísima, bellísima Muy bonita Pero que se calle Te quiero Te quiero Pues eso sería todo Suscríbanse Y activen la campanita Para que no se pierdan Ningún video Ya sea de gameplay O de reacción A las perrerías Y bueno Efectivamente Nos vemos Hasta la próxima Y chau chau Adiós Despídete Camila Bye Adiós Y shorts de Spartela Un gran saludo Y recuerden que todos los miembros del canal Reciben un saludo A lo largo de los videos Nos vemos Hasta la próxima Y chau chau